La Biblioteca Placter, Colaborativa y de Acceso Libre, es una iniciativa de la Cátedra Libre de Ciencia Política y Sociedad y de la revista Ciencia, Tecnología y Política de la Universidad Nacional de La Plata. A través de esta iniciativa lo que buscamos es poner a disposición del público un conjunto de más de 120 obras, artículos y libros de autores de lo que se conoce como el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia. Es decir, un conjunto de autores, de pensadores, que fueron parte de la etapa fundacional de los estudios sobre ciencia y tecnología en nuestro país y en América Latina, estamos hablando de las décadas de 1960, 1970, 1980 y que sentaron las bases para una forma de pensar la ciencia y la tecnología de modo que estén puestas al servicio de las necesidades nacionales y sociales. En ese sentido, esperamos que esta apuesta por poner a disposición estos textos muchos de los cuales son difíciles de conseguir, especialmente en el contexto de pandemia, permita volver sobre estas ideas en un momento en el cual la ciencia y la tecnología están teniendo un lugar muy importante en la sociedad. La Biblioteca Placted es de acceso libre porque creemos fervientemente en la necesidad de liberar la comunicación científica de las barreras que se han impuesto en las últimas décadas, producto del avance de diferentes formas de privatización del conocimiento. La mayor parte de los textos incluidos los fuimos reuniendo a lo largo de nuestros estudios de grado y posgrado y como bibliografía de consulta necesaria en los cursos que dicta la cátedra. Muchos de estos textos ya se encontraban subidos en diferentes ubicaciones en acceso abierto y unos pocos libros están publicados por editoriales que en su mayoría ya no existen y que no han vuelto a editarse. En esos casos lo que hicimos fue buscar y comprar las obras para luego digitalizarlas y poder compartirlas. Avanzamos en este proyecto por la creciente necesidad de dar acceso y difundir esta corriente de pensamiento y ante la imposibilidad de consultar personalmente a cada uno de los autores, autoras, herederos, editoriales de las obras aquí compartidas y además porque tenemos el firme convencimiento de que esta iniciativa abierta y sin fines de lucro sería del agrado de los pensadores del Placted. Por otra parte queremos remarcar que este es un trabajo en progreso inicial alojado provisoriamente en un espacio virtual pero que queremos mejorar y completar. Para ello nos contactamos con alumnos y docentes de la carrera de bibliotecología de la universidad que nos van a ayudar a generar una biblioteca digital con un software específico donde además será posible organizar mejor los textos para permitir una catalogación más completa una navegación y una búsqueda a través del texto completo de los textos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!